La chica de mi ruta Que tú chiques siendo mía En Valdivieso, en la Victoria y en el Agustino La orquesta que manda los chicos de la nueva solo para ti Valdivieso, esta es tu orquesta Y Siguebe, 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 Siguebe Laura Con los chicos de la nueva Para Candy y su amor Frank Rosferi Rosferi y Charo La familia Villa San Lorenzo y Kiki Aguas Cuando está lejos de ti Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti Cuando está lejos de ti Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti Quiero pensar que no creer que tú sigues siendo mía Y así sentir que estoy feliz Que estoy contigo hasta morir Para mi Jonathan Y de Arturo Zapata Para mi Jonathan Jonathan Producciones Pasa Caqueta Pasa Caqueta Sígueme 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 Con los chicos de la nueva Y cuando estás lejos de mí Vivo mi imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí Vivo mi imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti Quiero pensarte lo que tú sigues diciendo mía Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo Hasta morir Quiero pensar que lo sé Que tú sigues siendo mía Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo Hasta morir Los zapatas Yo te juro que son celos El amor es más tranquilo, más tranquilo que un beso Ciertos celos, ni del macho ni del nudo Simplemente me adormulo de tristeza y desnusión Cielos de los ojos de mi amor Cielos es la sombra en tu pasado Que se acuesta en mi dedo Entre tu amor y mi cuerpo Cielos celos, ni del macho ni del nudo Simplemente llamo oscuro De tristeza y desnusión Cielos celos Cielos celos, ni del macho ni del nudo Y del coro de tu abrigo Cielos, ese dulce sentimiento Cielos celos, ni del nudo Siento celos, yo te juro que son celos El amor es más tranquilo, más tranquilo que un beso Siento celos, ni de marcha ni cortudor Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Siento celos, de la sombra en tu pasado Que se acuesta a mi lado, entre tu amor y mi cuerpo Siento celos, ni de marcha ni cortudor Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Siento celos, yo te juro que son celos Dentro de tu vecino, y del porro de tu abrigo Siento celos, ese dulce sentimiento Que me quema con tu amigo, y que se me hace ahí tu enemigo Quiero estar otra vez junto a ti Hacerle el amor Dime si te recuerdas que los talos Con tu cuerpo vibró Papicha Papicha Un saludo para mi compañero Papicha y a Nina Para Sayo, Silvia Y para mi Richard, Soria Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor Otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar En tu piel Para mi Papicha Para Papicha Con mucho cariño En mi conocido Mi Papicha Lévame Buena mi Papicha Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor Y me parece que recuerdas que los talos Tu cuerpo vibró Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor Al revés Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar En tu piel Arturo Zapata Y Jonathan Producciones Esa es Romero Zapata Zapata Un cariño para Mili Nadie 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 como Mili Me dijo Mili Gordo Nadie te va a entender como yo ¿Quieres cerveza? Toma cerveza ¿Quieres hielo? Toma hielo Gracias Mili Gracias a ti Gracias a ti A todos los chicos Arturo Zapata Jonathan ¿Saben cuándo vamos a volver por estos lugares? El día del trabajador Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti